Cosa de la Política Ángel mío, ángel mío Por tu bien lo digo porque si lo haces ¿Cómo voy a estar feliz si te fuiste y no vendrás? Te llevaste la alegría de una hermosa Navidad Vivamos una locura de amor Vamos a vivirla con loca pasión Que sea un secreto es que no lloras, lloras, mira como lloras Oye serpiente, a mí tú no me mentes Sufres, sufres, mira como sufres Cuidado serpiente